¡Little Baby Bump! Estratados en Halloween por la ciudad Hagamos ruidos como un fantasma Un fantasma, un fantasma Hagamos ruidos como un fantasma Hagamos ruidos como un pirata Un pirata, un pirata Hagamos ruidos como un pirata Hagamos ruidos como una bruja Una bruja, una bruja Hagamos ruidos como una bruja Un hombre lobo, dice au Dice au, dice au Un hombre lobo, dice au Hagamos ruidos como los zombies Como los zombies, como los zombies Hagamos ruidos como los zombies Ya hemos llegado a la casa encantada Encantada, encantada ¡Feliz Halloween! ¡Ey! ¡Tú! ¿Has oído ese ruido? Será un monstruo escondido Si era un zombie eso que veo allí Oh, no, viene hacia aquí Menudo susto nos hemos dado Uf, solo es papá disfrazado Ey, tú, pum Has oído ese ruido Será un monstruo escondido Será un fantasma eso que veo allí Ven conmigo, vamos a descubrir Menudo susto nos hemos dado Uf, es alguien disfrazado Ey, tú, pum Has oído ese ruido Será un monstruo escondido Será un vampiro eso que veo allí Parece que viene hacia aquí Lleva una larga capa Uf, solo es mamá disfrazada Ey, tú, pum Has oído ese ruido Será un monstruo escondido Ya va terminando este Halloween Muchos monstruos han estado aquí Ha sido tan divertido Uf, Halloween con mis amigos Tiburon bebé Tiburon bebé ¡Tiburón! 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 ¡Tiburón, cowboy! ¡Tiburón! ¡Tiburón, cowboy, turut, turut, tiburón! ¡Tiburón, calabaza, turut, turut! ¡Tiburón, fantasma, turut, turut! ¡Tiburón, fantasma, turut, turut, tiburón! ¡Halloween, turut, turut, turút! ¡Halloween, turut, turut, turut! ¡Halloween! Tu, 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 halloween Es Halloween, hacemos truco o trato Sí, 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 hagamos truco o trato Y si hacemos una máscara fantasmal Sí, 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 una máscara fantasmal Y si hacemos un sombrero de bruja Sí, 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 un sombrero de bruja Es Halloween, hacemos truco o trato Sí, 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 hagamos truco o trato Y podemos llamar al cimbre Sí, 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 llamar al cimbre Ahora gritemos truco o trato Sí, 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 gritemos truco o trato ¡Truco o trato! Es Halloween, hacemos truco o trato Sí, 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 hagamos truco o trato Ahora demos ya las gracias Sí, 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 demos ya las gracias Es Halloween, ya hemos hecho truco o trato Sí, 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 ya hemos hecho truco o trato Sí, sí, feliz Halloween Max, lavemos tu carita Lavemos, lavemos tu pelito Se me ha caído el jaboncito Se me ha caído el jaboncito Su divertido, tuturuturú, es el baño Max, lavemos tus piedecitos Lavemos, lavemos tus deditos Navega, navega tu barquito Cuidado, cuidado que allá va En el baño, tuturuturú En el baño, tuturuturú Muchas risas, tuturuturú En el baño Salpicamos, tuturuturú Salpicamos, tuturuturú Qué divertido, tuturuturú Que es el baño Max, frotemos con la esponja Dos salpiques Ay, ya me he mojado Te seco con la toallita Menudo desastre se ha quedado A, A B, B C, C D, D E, E F, F G, G H, H I, I J, J, J J, J J, J L, L N, N N, N O, O P, P, Q Q, R, R S, S T, T U, U V, V V, W W, W W, W W, W X, X Y, Y Y, Y Z, Z Ahora sabes tú a veces Conmigo canta Esta vez Uno, dos, tres, cuatro Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata rico Cuac, cuac, cuay Solo cuatro vio regresar Uno, dos, tres Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata rico Cuac, cuac, cuay Solo tres vio regresar Uno, dos Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata rico Cuac, cuac, cuay Solo dos vio regresar Uno Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata rico Cuac, cuac, cuay Solo uno vio regresar Un patito salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata rico Cuac, cuac, cuay Ninguno vio regresar La pobre mamá pata rico La pobre mamá pata salió a nadar Por la colina y más allá La pobre mamá pata dijo Cuac, cuac, cuay A sus patitos y orde regresar Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa yo Así me pongo yo La camisa Así me pongo los pantalones Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos Vamos a aprender a vestirnos Vamos a aprender qué hay que hacer Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa yo Así me pongo yo la blusa Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos Ahora ya sé cómo vestirme Ahora ya sé qué hay que hacer Va todo bien Tiene una pupa Mi bebé Deja que te limpie las lagrimitas Y ya no me llores más Solo has ido a un arañazo Ahora puedes volver a jugar Hola, tú Va todo bien Tiene una pupa Mi bebé Mi bebé Te has hecho daño en la rodilla Te has salido una heridita Pronto se curará Ahora puedes volver a jugar Hola, tú Hola, tú Va todo bien Tiene una pupa Mi bebé Te has dado un golpe en la cabeza Con un abracito de mamá Pronto sonreirás Ahora puedes volver a jugar Ahora puedes volver a jugar Hola, tú Va todo bien Tiene una pupa Mi bebé Con los golpecitos que te has dado hoy Un poquito triste te sentirás Pronto sonreirás Ahora puedes volver a jugar Mi mamá cuida de mí Sí, sí, enferma estoy Y enseguida me hace sentir mejor Ella puede mover nubes negras también Ella sabe cómo hacerme sentir bien Bien, bien Yo quiero a mi mamá Y debo decir Pienso que ella es la mejor para mí Así que dibujé una carta para que supiera Es una super mami Y es mi super heroína Mi mami me alegra cuando triste estoy Me hace reír mucho y feliz lo soy Ella puede mover nubes negras también Ella sabe cómo hacerme sentir bien Bien, bien Yo quiero a mi mami para mí Es una super heroína que me hace feliz Ella todo lo puede solucionar Con ella no me puedo preocupar Así que vamos todos juntos a alentar Las mamis lo hacen todo genial, genial Niños y niñas vamos a gritar Ellas son super mamis Siempre las vamos a amar Me ayudas abuelita para fabricar Un buen regalito para el día de la mamá Por supuesto mía Yo te voy a ayudar A hacer un regalito para tu mamá Qué bonito regalito Espera y verás Una gran sorpresa para una super mamá Casi lo tenemos Ya vamos a acabar Parece que mamá Está a punto de llegar Mira qué regalito para la mamá Mira qué regalito tengo por aquí Por el día de la madre lo he hecho para ti Qué bonito regalito Espera y verás Una gran sorpresa para una super mamá Esto es para mí ¡Guau! ¡Ay qué linda eres! Menuda sorpresa Soy una mami con suerte Aquí tienes tu regalo Para mi mamá Es algo especial Por el día de la mamá Qué bonitos regalitos Y qué gran felicidad Menudas sorpresas Por el día de la mamá Qué bonitos regalitos Y qué gran felicidad Menudas sorpresas Por el día de la mamá Todo el mundo tiene un nombre Todo el mundo tiene un nombre Mi nombre es Sammy Y hoy te voy a cuidar Y hoy te voy a cuidar Todo el mundo tiene un nombre ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mía N-I-I-I-A Mi nombre es Oli O-L-L-I-E Mi nombre es Ella E-L-L-L-A Todo el mundo tiene un nombre Todo el mundo tiene un nombre Algunos son distintos Y otros son iguales Todo el mundo tiene un nombre ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mía M-I-I-I-I-I-I-I-A Mi nombre es Max M-A-X Mi nombre es Buster B-U-S-T-E-R Todo el mundo tiene un nombre Todo el mundo tiene un nombre Algunos son distintos y otros son iguales Todo el mundo tiene un nombre, ¿cuál es tu nombre? Has visto mi nariz, nariz, nariz Has visto mi nariz, se ve así Es muy pequeñita, es como la tuya Has visto mi nariz, se ve así Has visto mi hocico, hocico, hocico Has visto mi hocico, se ve así Es rosa y redondo, es muy pequeñita Has visto mi hocico, se ve así Has visto mi hocico, mi hocico, mi hocico Has visto mi hocico, se ve así Es plano y amarillo, me encanta mi pico ¿Has visto mi hocico, mi hocico, mi hocico, mi hocico, mi hocico, mi hocico ¿Qué son? ¿Has visto mis bigotes, se ve así? Así ¡Cinco! 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 ¡Cinco monijas saltaban en la cama! ¡Cinco! Uno cayó y la cabeza se golpeó Y el doctor le dijo a la mamá Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama nada de saltar ¡Cinco! Uno cayó y la cabeza se cayó Dos monijas saltaban en la cama Uno cayó y la cabeza se golpeó El doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Uno Uno cayó y la cabeza se cayó Uno cayó y la cabeza se golpeó Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama nada de saltar! ¡Oh! ¡Oh! El viejo McDonald tiene una granja ¡Ia, ia, ia, o! Y en esa granja tiene un cerdito ¡Ia, ia, ia, o! Con su oinka aquí, su oinka allá Oinka aquí, oinka allá Siempre con su oinko El viejo McDonald tiene una granja ¡Ia, ia, ia, o! El viejo McDonald tiene una granja ¡Ia, ia, o! Y en esa granja tiene una vaca ¡Ia, ia, ia, o! Con su mu aquí, su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu, mu su oinka aquí Su oinka allá Oinka aquí, oinka allá Siempre con su oinko Porque el viejo McDonald tiene una granja Porque el viejo McDonald tiene una granja ¡Ia, ia, o! ¡Ia, ia, o! El viejo McDonald tiene una granja ¡Ia, ia, o! Tiene esa granja Tiene un pato ¡Ia, ia, o! Con su cuaca aquí su cuaca allá Cuaca aquí cuaca allá siempre con su cuaca Su mu aquí su mu allá Mu aquí mu allá siempre con su mu Su oinka aquí su oinka allá Oinka aquí oinka allá siempre con su oink El viejo McDonald tiene una granja El viejo McDonald tiene una granja Y en esa granja tiene una oveja Con su ve aquí, su ve allá Ve aquí, ve allá, siempre con su ve Su cuaca aquí, su cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá, siempre con su paco Su mu aquí, su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu Con su oink aquí, su oink allá Oink aquí, oink allá, siempre con su oink Porque el viejo McDonald tiene una granja Y aquí, ya oh El viejo McDonald tiene una granja Y ahora, vámonos Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo tan azul Un diamante eres tú Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? 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 la vaca en el remolque hace mu por la danja el cordero en el remolque hace mu por la danja el cordero en el remolque hace mu por la danja El pato en el remolque hace guay por la granja El cerdo en el remolque hace oink, 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 oink El cerdo en el remolque hace oink por la granja El perro en el remolque hace guau, 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 guau ¡Guau, guau, guau! El perro en el remolque hace guau por la granja. El tractor lleva el remolque por el barro, por el barro, por el barro. El tractor lleva el remolque por el barro, por la granja. ¡Gracias por ver el video!